hola escorpio escorpio traigo una lectura general para vos mira tu ascendente también por supuesto puedes colaborar conmigo a través de cafecito si te gusta lo que hago y te resuena y si no te resuena soltalo por supuesto que obviamente vos sos dueño o dueña de tu destino si tengo un tarot nuevo se llama dancing in the dark vamos a ver qué energías trae a mí me encanta todo lo que es negro vamos a ver escorpio espero que te guste comentame qué te parece la lectura obviamente me sirve muchísimo vamos a ver vamos a ver escorpio escorpio wow a mucha gente este mes sabes que le sale esta carta que es el 6 de bastos mira qué lindo este tarot 6 de bastos triunfo en este caso a vos te sale en este en la situación laboral creo que escorpio estás aplicando un poco esta energía de aguijón de estrategia de estrategia te veo haciendo estrategias a nivel económico para obtener ciertas ganancias tal vez jugando un poco con las inversiones inclusive atención con esto porque puede ser que haya tenido una ganancia y que ahora tengas que volver la hayas perdido y la tengas que recuperar nuevamente puede ser también muy interesante porque en tu mentalidad boya estás ya estás escorpio con esta energía de alegría ha vuelto estás volviendo estás volviendo escorpio a recobrar esta seguridad que veníamos hablando en las lecturas anteriores obviamente mirarlo también que todo tiene digamos un hilo conductor en el mensaje la sacerdotisa es yo creo que estás pensando en secreto en alguien es como que en secreto seguís pensando en que encontrarte con cierta persona te puede traer mucha alegría o mucha felicidad inclusive alguien del pasado escorpio también tiene estas cuestiones de que le cuesta un poco soltar así que atención escorpio porque ya empezamos con el nodo sur en escorpio nodo sur es un reseteo de la personalidad de uno mismo así que tenés esperanza y todo pero no todo va a salir del modo que vos más decís bueno lo planificó y va a salir tal cual yo lo digo porque si no digo ojo porque hay algunas energías externas también en el nodo sur es esto no por ejemplo en el trabajo garreando la garreando la viendo los resultados pero los resultados se van a ver lentamente ahí está el tema también de que vas a tener que guerrear le vas a tener que luchar realmente para obtener algo yo creo que la ganancia ya la has tenido anteriormente y ahora estás tratando de volver a digamos a remangar te nuevamente no a volver a insertarte nuevamente en el tema de cómo ganar dinero esta sensación me da obviamente lo que me preocupa un poco acá es el tema de las amistades porque se ve en el mitaño el juicio caballo de espadas o sea hay una cuestión acá de un reseteo o de juzgar a las amistades o de juzgar a los vínculos se destraba un poco también el tema de yo veo puede ser si puede ser como de buscar otros caminos no sé si quiero decir un viaje pero sí me me gustaría decir otros caminos otros caminos es otras relaciones que den un poquito más de tranquilidad acá está la templanza en el tema del amor yo creo que escorpio está buscando realmente la tranquilidad la calma no para mí si algunos escorpianos no todos por supuesto pero algunos han atravesado momentos de mucha distrospección de mucha quietud hasta de sentir que lo han perdido todo inclusive pero bueno este tema se pasa activamente ya a otro valor no se ve mucha energía femenina si si sos está viviendo con una energía masculina hay varias mujeres presentes por ejemplo o si sos mujer está viviendo un bosco con mucha energía tuya pero bueno se pasa de esta quietud dentro de esta introspección a el movimiento nuevamente es como que se destraban realmente cosas que antes no estaban fluyendo o que te hacían sentir solos estaban muy solo solas se destraban cosas en el tema de las amistades hay un juzgar con el tema de los amigos hay un reevaluar las amistades y puede ser que realmente empiecen a aparecer amigos nuevos personas nuevas que se quieran asociar inclusive en lo que es el amor se ve hasta como ser amigo de la pareja si es que estás en pareja no entonces es muy importante la energía de la amistad de la buena leche de la de desear de la fraternidad de la camaradería no de dejar de pinchar cuando escorpio está mal aspecto pincha no como que tiene que tirar algunas chistes picantes algunos chistes ácidos y hace mal a veces sin darse cuenta entonces es muy importante el tema de la camaradería nuevamente y bueno volver a tener como digamos te comunicas inclusive con la gente como querés socializar si estás solo sola como te comunicas con la gente para invitarla a salir para invitarla a demostrar esto que te decía no de pinchar me parece que escorpio hace estas cosas porque es un poco inseguro o insegura en el fondo entonces logrando más seguridad en uno mismo vas a tener igual un receteo de autoestima no pero esto vas a tener que forcejear digamos y de controlar más las emociones para no pinchar acá arriba sale si sos mujer escorpio mira esta reina de copas que es linda no es que oscura me encanta muy típico y muy escorpiana la reina de copas que hicieron este talón me encanta somos esto sale en la casa en la familia si estás en una pareja y medio yendo y viniendo o si estás en un vínculo medio yendo y viniendo un vínculo medio sentimental hay posibilidades de que esto se formalice también hay como un una cuestión de pasión no si estás viviendo con alguien si estás en pareja conviviendo bajo el mismo techo con alguien se activa todo se activa la pasión se activan las relaciones se activa todo atención con el tema de si quieren tener hijos porque es muy o sea obviamente la salud no se puede predecir así como así pero si hay como posibilidades de tener hijos o de engendrar la energía de la semilla está y si no por ejemplo seguir solo sola atención con el tema de las semillas de las plantas de cultivar de cuidar el jardín de la salud de la actividad hacer gimnasia hay que hacer algo para canalizar un poco la energía de la salud no pelearse tanto no estar tan agarrido también me parece pero eso mete mucha pasión real o sea hay mucha pasión creo que lo más 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 importante del mensaje de este para escorpio es cómo se comunica de tratar de pensar qué quiere lograr en el mensaje que va a decir no y tratar de hablar desde el corazón no tanto desde el ego si querés salir de esta soledad por supuesto si no se comunica no tengo modo venía pero es muy importante el tema de comunicarse con fraternidad está pensando en tu propia felicidad y en volver al pasado sinceramente también cortar con el pasado si estás queriendo no te sí bueno con mi ex no quiero nada nada cortando realmente con el pasado te vas a lograr más estabilidad emocional digamos no y más seguridad pero bueno vas a tener que pelearte con algunas personas ahí ya te digo si estás solo sola hay mucha energía de fuego de sagitario de acuario de leo mucha pasión comunicaciones por eso te digo si querés encuentre porque la energía va a estar favorable para las relaciones pasionales todo eso comunicarse desde la fraternidad como digamos desde un modo más compañero no compañera tal vez si estás pensando esperando que alguien se comunique se va a volver a comunicar pero hay algunas pelitas puede ser que haya una pelea por ego también o con algunos compañeros o compañeras de trabajo porque sale acá también en el trabajo cuidado con las bajas pasiones y bueno vamos a ver qué trae hoyo qué trae hoyo experimentar escorpio soltar el control un poco no experimentar otra vez veo esta energía de plantas de árboles vegetales bueno por ahí no sé cambiando la dieta puede ser porque se ven los gastos también en la salud mira por ahí empezás a experimentar nuevamente lo que es salir a sociabilizar al mundo porque está el sol también y sale el mundo con la madurez es decir como te decía anteriormente escorpio la sensación que me da acá es que vos vas a tener que resetearte durante todo este tiempo te vas a resetear y esto va a involucrar el modo de cómo vos te hablas a vos mismo y por ende como le hablas a los demás y es como una especie de madurez todo lo que tengas que atravesar va a ser una situación de para madurar no para madurar una pelea de egos entre lo que es la pasión y lo que es el trabajo pelea con compañeros de trabajo cuidado con eso con las discusiones mucho mucha mucha pasión puede ser que haya un cambio profesional inclusive porque acá hay cambio profesional pero me parece que se recibe algo o una oportunidad por ahí tenés una nueva oportunidad laboral porque la madurez es una de oro también así que atención si querés cambiar de trabajo porque está muy bien aspectado por ahí tenés que pelearte con algo que vos estabas seguro pero no te daba lo que quería y vas a tener que poner el positivismo fuerza y pasión para ir con este objetivo nuevo que todo cambio digamos requiere de una adaptación y escorpio por ahí a veces le cuesta un poco atención con el tema de la naturaleza salir a abrazar árboles otra vez este mensaje también le salió a tauro me parece no me acuerdo bien bueno la naturaleza las todo lo que es plantas atención con eso muy bien afectado cosechas cuidar patios jardines bueno todas esas cosas espero que te haya gustado comentarme suscríbete compartir un cafecito que me viene súper bien y bueno nos estamos viendo en la próxima escorpio